Si no te vuelvo a buscar, es para no herirte más No sé cómo hay que explicarte, lo siento no quiero verte Lo siento no quiero verte, lo siento no quiero Calma cada uno de los miedos que hay en ti Solo di confianza de que esto pasará Y que tú de nuevo recuperarás tu paz Son tus pensamientos los que te pueden salvar Todo lo que piensas se hace realidad Piensa en cosas buenas que te puedan dar felicidad Esta es la energía que te puede envolver Y también te puede dar otro por tu vida Sé feliz Sé feliz Sé feliz Cada que disfrutes agradece la oportunidad de disfrutar cada instante y que puedas respirar Siente la energía que produces al reír Canta, baila y brinca, simplemente sé feliz Calma cada uno de los miedos que hay en ti Solo di confianza de que esto pasará Y que tú de nuevo recuperarás tu paz Son tus pensamientos los que te pueden salvar Todo lo que piensas se hace realidad Piensa en cosas buenas que te pueden dar felicidad Siente la alegría que produces al reír Cantaba, baila y brinca, simplemente sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Dete su éxito De tu grupo ¡El saludito se va! ¡Baila toda la banda sonidera! ¡Escucha qué sabor! Siempre va gozando con la gaita sonidera Y agarra a tu pareja, baila esta tibia La tibia de la gaita cuantambo Ya toda la banda sonidera está presente La tibia de la gaita quieres bailar La tibia de la gaita para gozar La tibia de la gaita para bailar La tibia de la gaita para gozar Dale con sabor De tu grupo A la tibia de la gaita para gozar The Baquerہ De tu grupo Siempre vas gozando con la gaita sonidera Y agarra a tu pareja, baila esta cumbia La cumbia de la gaita con tambor Y a toda la banda sonidera esta presente La cumbia de la gaita quieres bailar La cumbia de la gaita para gozar La cumbia de la gaita para bailar La cumbia de la gaita para gozar Y se va la cumbia La cumbia de la gaita para gozar Y si eso no te convence Restaurante Mega Mercado Lackland FL Tiene los mejores platillos para ti Y si eso no te convence En nuestro establecimiento también encontrarás Abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas Y como nos importas tú Próximamente inauguraremos Tortilla y pan calientitos No lo pienses más Y visítanos ya Mega Mercado Lackland Estás escuchando a la Chica Yeye Estamos de vuelta mi gente bonita Y algo de nuestra tradición en Día de Muertos Es que llevamos flores Ponemos ofrenda Con las cosas que más le gustaban Según los ancestros Los días primero y dos de noviembre Vienen a visitarnos Recuerda conmemorar a nuestros ancestros A nadie le gustaría quedar en el olvido Todos tenemos un ángel en el cielo ¿Y cuánto daríamos por volver a estar Un solo instante con él mi gente bonita? Desafortunadamente Esta tradición se está perdiendo Y ustedes y yo Debemos rescatarla Porque esto no es un rito Simplemente recordamos A nuestros fieles difuntos Por eso y más Es un orgullo ser mexicana Por todas sus tradiciones Por todas esas cosas bonitas de México No olviden sintonizar nuestra programación Éxtasis Radio Atlanta Gross Mucho corazón Mucha música De lunes a viernes Tenemos a Betty Kids Con Lili Morales De 4 a 6 pm Lunes y jueves Las Ruperronas Con el tremendísimo Caco A partir de las 6 pm Martes Las Pegaditas A partir de las 8 pm Miércoles Las más prendidas Con el muñeco De 10 a 12 del mediodía Jueves Aquí con la chica Yeye A partir de las 8 pm Viernes De Chile Mole y Pozole Con Carlos Guzmán Y Alex Curiel El Mojarras A partir de las 8 pm Todo Deportes Con Luciano González A partir de las 10.30 pm Tiempo México El Sobo tenemos Sobos Gitaneros A partir de las 8 pm Cosas de Negros Con Nicolás Díaz Desde Argentina 9 pm Tiempo México La Neta El Cotorreo Con el Chicho El Abuelo Y Néstor Juárez Y Néstor Juárez 10 pm Tiempo México También nos puedes escuchar En la rumbera de Ohio Fortuna en Radio Éxtasis Radio Grove Y Proyecto 2035 Conquistando tus sentidos Ahora los dejo con Cucuala Dios De Grupo Soñadores De la Cumbia De Nelly López De Tlaxcala Tlaxcala Cumbia del Soñador De Grupo Seductor Y Limosnero de Cariño De Grupo Los Genuinos Desde Oriental Puebla Ya volvemos Donde ni te quiero Guapeto Ni respeto Menos amor Yo solo soy La cuerda Donde seca Tus sueños Mocados Al calor Del pecado Por eso Tengo un dolor Donde la arena Tiene por morada Un corazón Después de tantas Lágrimas lloradas De darme sin ti Sin haber perdido nada Si vienes a que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si vienes a que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descanario La tendencia Pasará Que al disfrutar Solamente serás Una pinga de gloria Juro que no muero Juro que no muero Mi corazón Mi corazón Después de tantas Lágrimas lloradas Lágrimas lloradas De darme sin ti La tendencia La tendencia Pasará Que al despertar Solamente serás Una pinga de gloria Lágrimas lloradas No, 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 no Todas las camas No, no, no Todas las camas Que al despertar Solamente serán Solamente serás El sabor del grupo Seductor por siempre Soñaba por la mañana Una mañana de enero Yo te tomaba del brazo Caminando feliz a tu lado Soñaba por la mañana Una mañana de enero Yo te tomaba del brazo Caminando feliz a tu lado Y tú con tu pelo largo Y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo Caminando feliz a tu lado Y tú con tu pelo largo Y tú con tu saco viejo Yo te tomaba del brazo Caminando feliz a tu lado Y tú con tu ala Primera Y tú con tupts Y tú con tu pelo gerekijuego Y tú con tu ala Y tú goto el interdisciplinary Y tú con tuälle Y tú con tu palabras Aún no salía el sol